El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, acordaron una agenda de trabajo conjunto para el Plan para la Ganadería Argentina, Plan Ganar, y la implementación de la comercialización de carne por troceo en los establecimientos frigoríficos del ámbito provincial o municipal. El acuerdo se alcanzó en la sede del Banco Provincia del Centro Porteño, y durante la reunión acordaron un trabajo conjunto para el Plan Ganar y la implementación de la comercialización por troceo en los frigoríficos, que comenzará en forma obligatoria a partir del primero de noviembre de este año. Son planes de crédito, básicamente hay algunas cuestiones de infraestructura, nosotros tenemos planes que han sido insertos dentro de ese gran paraguas, que tienen que ver con frigoríficos, con diferentes partes de la cadena de valor. Después hay un tema fundamental para nosotros, que es el tema de la prevención de enfermedades, sobre todo venerias, es algo que nos va a permitir subir el stock ganadero muy fuertemente. Lo que pasa es que, claro, como tenemos tantos productores, los grandes productores, medianos, les cuesta menos, porque es una inversión adicional, todo lo que tiene que ver con la prevención. Nosotros estamos dando crédito, ayuda y capacitación, y después financiamiento para, digamos, desde pasturas hasta todo tipo de labores vinculadas a la ganadería. O sea que es un plan para, obviamente, solucionar este tema que tiene que ver con la carne, que es que nosotros necesitamos abastecer el mercado interno a precios razonables, pero después tener un saldo exportable cada vez mayor, a medida que va aumentando. Hoy tenemos consumo de carne muy bajo en la Argentina, y carne de vacuna, ¿no? Porque se ha sustituido en parte con carne de cerdo, carne de ave, pero bueno, necesitamos tener precios alineados con los salarios, aunque el precio internacional se vaya muy alto, tenemos que tener precios accesibles, obviamente con rentabilidad, y excedentes exportables, todo lo que podamos producir adicional para excedentes exportables está muy bien. Justo aquí estamos en una zona ganadera, pero hay muchas zonas tradicionalmente ganaderas donde la soja expulsó al ganado, entonces hoy lo tenemos en Santiago del Estero, lugares incluso Chaco, hasta Formosa, zonas que no eran ganaderas, que se han convertido bajo el régimen de feedlot, digamos, ocupando menos superficie, porque los cultivos, particularmente la soja, ahora bueno, maíz y trigo están también compitiendo por temas, bueno, internacionales que también vemos, pero ha corrido a zonas marginales a la actividad ganadera, marginales quiero decir no zona núcleo, entonces ha habido un cambio donde no es que la tierra no se usa, se usa para otra cosa, pero ha sido una pérdida muy grande y un cambio muy grande en la distribución de la ganadería en la Argentina. Tras el acuerdo, Domínguez y Kicillof destacaron la importancia del plan ganadero que desarrolla la cartera agropecuaria para aumentar la oferta de carne vacuna y la productividad del sector. Por decisión del Gobierno Nacional, a partir del 1 de noviembre, los establecimientos frigoríficos de tráfico federal, provincial o municipal deberán comercializar las carnes a través de unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reces en trozos, cuyos pesos individuales no superarán los 32 kilogramos. Se trata de un histórico reclamo de los trabajadores de la industria frigorífica y matarifes. Por otro lado, el titular de la cartera agropecuaria y el mandatario bonaerense resaltaron que las obras de mitigación son claves para afrontar los desafíos del cambio climático. La obra de optimización de infraestructura del Valle Bonaerense del Río Colorado busca mitigar el impacto ante la sequía a partir de la gestión eficiente del recurso hídrico. Los trabajos garantizarán la entrega del recurso a la región, lo que permitirá fortalecer la economía local y mejorar las condiciones de vida de los más de 1.840 regantes, de los cuales el 90% son productores familiares.